Pero bueno, ¿qué pasa triplistas? Bienvenidos a Van For 3, tu canal de NBA en español. Agarra tu gol de palomitas y si no ya sabes, hombre, al microondas, porque tenemos muchas cosas que contar. Última hora de noticias en la NBA. Vaya, vinte buen Van Jama con Holgeren. Dentro, intro. ¿Cómo va esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de Van For 3? Y para eso has hecho click, ¿eh? ¡Claro que sí! Venga, vámonos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy. Un nuevo vídeo en el que tenemos que hablar de muchas cositas. Como os decía a la última hora en la NBA, las mejores noticias en la NBA, la jornada al completo en la NBA. El beef entre Víctor Wem Van Jama y Chet Holmgren. ¡Oh, vaya duelo, eh! ¿Cómo nos vamos a divertir en la próxima década en la NBA? ¡Explota Jonathan Kuminga! Sí, sí, explota literal, ¿eh? Buenísimas noticias para Golden State o Warriors. Oye, lo de los Bucks, divertidísimo. No tanto lo de Miami. Hay que hablar de The Jonte y los Lakers y del duelo de Bean Booker, Phoenix Sands contra Luka Doncic, Dallas Maverick. Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unáis a la mayor comunidad de triplistas que hay en YouTube. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues muy fácil, muy sencillo, metiendo un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse. Y además, un buen like me viene muy bien para seguir creciendo. Venga, vamos a darle y reventar el botón del me gusta. Por supuesto, me puedes seguir en mis redes sociales, que estamos en Instagram, arroba adriolafiebre, en x, arroba ban4thrip. Y también estamos en TikTok, subiendo como la espuma, todos los días. ¡Qué bien! Muchas gracias por seguirme por ahí también, en adriban4thrip NBA. Dicho esto, yo creo que como siempre, última hora de noticias NBA. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Me pongo en chiquitito, nos vamos al NBA League Pass y nos vamos a repasar toda la jornada al completo. Vamos con los box scores, 118-107 victoria de Minnesota Timberwolves contra Washington o Wizards, donde se dejaron de tonterías con lo de a ver si alguno mete 60 o 70 puntos. Y dijeron, venga, balón a Anthony Edwards, vamos a arrasar a Washington Wizards. Y lo hicieron Anthony Edwards, 38 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias. Partidazo de Antman, Kyle Kudma, 17 puntos, 14 rebotes, 8 asistencias. ¡Ojo con el mercado! Kyle Kudma está en el mercado, vamos a ver si sale en los próximos días. 106-113 victoria. ¡Ole! ¡Vamos! Es que se tiene que celebrar. De Detroit Pistons, de su quinta victoria esta temporada contra Charlotte Hornets ahora. Brandon Miller, 23 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias. Bojan Bogdanovic, 34 puntos para el veterano de Detroit Pistons. 105-96. ¡Ojo! Vamos a respirar, ¿eh? Porque telita. Memphis, muy bien. Victoria contra Miami Heat. Vince Williams Jr., tremendo. Gigi Jackson, tremendo. 25 puntos para Vince Williams Jr. Están encontrando perlitas ahí, Memphis. Ahora lo de Miami, en casa, con Terry Rozier y su debut. ¡Uf! ¿Cómo pueden perder contra Memphis Grizzlies? Mal esto, ¿eh? Bama de Bayo, 15 puntos, 15 rebotes. Ojo con el partido entre Milwaukee Bucks y Cleveland Cavaliers, donde se lo llevan por 10 puntos los Bucks. Donovan Mitchell, 23 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias. Giannis Antetokounmpo, triple doble de 35 puntos, 18 rebotes y 10 asistencias. Imparable. Y encontrando a los tiradores, a Beasley, a Demian Lillard. Ahora vemos un clip muy divertido acerca de Milwaukee Bucks porque, mamá, ¿eh? Mamá. Dice muchas cosas. 137 a 131. Victoria de Portland Grizzlies en la prórroga contra Houston. Rockets a Fernésimos, 33 puntos. Alperen Sengún, 30 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias. Y iba a decir game winner, pero canasta para mandar el partido a la prórroga de Jeremy Grant, que luego en un ratito le echamos un vistazo. 132 a 109. Phoenix Suns vence a Dallas Mavericks en lo que somos... Ya sabéis que esta es la semana de las rivalidades en la NBA. Bueno, pues esta rivalidad en los últimos tiempos entre Phoenix Suns, Booker, Donchins, Dallas, tal. Pues ahí está. Devin Booker, 46 puntos. Se lo explicó a Luka Donchins y Dallas Mavericks. 7 rebotes, 3 asistencias. Luka Donchins, bienvenidos a Hogwarts. Bueno, la varita no le funcionó muy allá, ¿eh? Se rompió un poquito. 34 puntos, 8 rebotes, 9 asistencias. Pero ya sabemos que Donchins va a hacer los números estos. Ahora la diferencia es si son números que de verdad aúpan a su equipo o no. Y esta vez, pues no. Sí que es cierto que no estaba Kyrie Irving. Sí que es cierto que en el segundo cuarto se lesiona el tobillo y luego sigue jugando. Oye, cosas que pasan. Pero Dallas, ahora hablamos de los problemas de Dallas, que me he encontrado con un tuit de Víctor Arrufad muy, pero que muy bonito. 140, 114. Tremenda paliza de Oklahoma City Thunder a San Antonio Spurs. Donde, claro, la diferencia aquí es el equipo, evidentemente, ¿no? Seililius Alexander una noche más en la oficina. 32 puntos con 6 rebotes y con 10 asistencias. En la terna por el MVP. ¿Qué jugador lo de Seililius Alexander cada día me enamora más? Víctor Wem Van Yama, alienígena Wem Van Yama. Vamos con Wemby. 40, uy, perdón. 40, madre mía. Ojalá, para que quisiera él, ¿eh? 24 puntos con 12 rebotes con 4 asistencias. Ahora vemos el duelo entre Chet y Wemby, ¿vale? Que telita. Y el Biff en rueda de prensa. 112 a 134. Por fin los Warriors vencen. Y además bien a Atlanta Hawks. No contaban estos con Trey Young. De John Temurray en el disparadero hacia los Lakers. Luego te cuento cositas de última hora. 23 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias. Jonathan Kuminga. Jonathan Kuminga. Jonathan Kuminga. 25 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias. Y ahora hablamos de él porque fue un partido perfecto. Sin fallo en el tiro. Y además muy, pero que muy serio en ambos lados de la cancha. Qué buenas noticias para el Golden State Warriors. Creo que fueron 25 puntos también de Curry o 24 de Curry. 24 también de Klay Thompson. Muy bien. Traymond Green también desde el banquillo. Pues lo hizo muy bien. Andrew Wiggins en 12 puntos. Oye, no le hicieron nada mal los Golden State Warriors. Venga, vámonos con las noticias que os traigo en el día de hoy. ¿Por dónde empezamos? Por el duelo, por el picante, por el salseo, por... Vamos a ver esto, ¿eh? Vamos a ver esto. Vamos a ver lo que tenemos aquí entre Chet Holmgren y Víctor Wenbanyama. Aquí estamos viendo a Chet Holmgren contra Wenbanyama. Triple de Chet. Es que todo esto es de seguido, ¿vale? Ya en el último cuarto. Nada más empezar el último cuarto. Bueno, Oklahoma ya el partido lo tenía encarrilado. Pero todo esto viene de seguido. ¡Ojo, atentos! ¡Madre de mi vida! El tren Wenbanyama. El tren Wenbanyama. Quiero que lo veáis otra vez. Se va contra el pecho. Vamos. Le hunde el pechamen a Chet Holmgren. Y le hace el mate en la cara. Se le queda mirando. ¡Pam! Ahí lo tenéis. Y ¡bum! Para abajo. Se le queda mirando. Y se queda a defender el saque. Tremendo esto de Wenbanyama contra Chet Holmgren. Y claro, en la siguiente jugada, pues venimos con ese bloqueo. La continuación le pita falta. ¡Ojo! ¡Ojo cómo aplaude Chet Holmgren! Tenemos picantito, ¿eh? Aquí. Tenemos picantito. Una vez más. Aquí se pegan con todo. La roba Chet Holmgren en defensa. Sale al contraataque. Le ve por detrás. Dice, bueno, yo voy para adentro. Y la meto. Vaya duelo, ¿eh? Vaya duelo tenemos. Es que me estoy ya frotando las manos con lo que va a ser el futuro entre Wenbanyama y Chet Holmgren. Una más. Aquí viene Chet Holmgren para adentro. ¡Wow! 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 Vaya mate de Chet. Unicornio Chet. Claro que sí. Y, bueno, pues Wenbanyama también haría de las suyas ahora, ¿eh? ¿Cómo le ve? Y dice, uy, le tengo aquí. Uno contra uno. Ven con papi. Ven para acá. Vaya gancho de izquierda. Al final acaba entrando esa canasta. Holmgren se lamenta. Tenemos duelo, ¿eh? Tenemos duelo generacional aquí entre estos dos bichos, ¿no? Una más. Media distancia, ¿eh? De Chet. Perdón, de Wenby contra Chet. Maravillosa esta media distancia. Y, pues, claro, había que ver más cositas. El triple liberado. ¡Ay, la finta! ¿Cómo te he hecho volar, eh? ¿Cómo te he hecho volar, canasta, finalmente, en el triple intento de Chet Holmgren, ¿no? Qué bonito. Qué bonito duelo. Qué bonito duelo, ¿eh? ¿Va a llegar la pelota para Wenbanyama? Venga, dásela, dásela. Dásela, que está defendido. Ahí va. Una vez más al choque. ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, va lo que han intentado! Pero, bueno, lo que le quería hacer ya. Le quería hacer el póster de la noche. Ahí está. Ahí está el póster de la noche que no entra de Wenbanyama, pero las intenciones eran claras. Bien, pues después del partido, en rueda de prensa, llega Víctor Wenbanyama, le preguntan por ese uno contra uno contra Chet Holmgren y dice lo siguiente. Realmente nunca juego un uno contra uno. Es un uno contra dos. Tenemos beef entre Víctor Wenbanyama y Chet Holmgren. Después de darse en el pecho, por todos los lados, intentar uno contra otro, los pósters, las jugadas, partidazo entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs, sobre todo por este duelo uno contra uno entre Chet Holmgren y Víctor Wenbanyama. Le preguntan a Wenbanyama, le preguntan al alienígena a Wenbanyama, oye, ¿qué tal el uno contra uno contra Chet? Y dice, oye, si es que yo realmente nunca juego un uno contra uno. Es un uno contra dos. ¡Bum! Vaya tela, chaval. Vaya tela, chaval. El beef tremendo de Wenbanyama a Chet Holmgren. Tenemos duelo generacional. Tenemos ese duelo generacional. Para largo, ¿eh? Para largo. Y a mí, que me encanta. Picatito, salsa. Ahí está. A mí me gusta, ¿eh? Pasamos al siguiente punto. Y es que el duelo y el picantito entre Devin Booker y Luka Donchis lo tenemos desde hace un par de temporadas. Y sí, los 46 puntos con un 74% en tiros. Y la mayoría, jumpers, como se dice allí en Estados Unidos. Tiros de suspensión, tiros de media distancia, triples. Pues hay que verlo y es maravilloso. Así que vamos a ver un poquito de Devin Mambasita. Vamos a ser legendarios. Los legendarios Booker, pues eso, todo es que cuando se pone así, es una metralleta. De verdad, es precioso de ver. Yo me voy a callar. Un ratito. Venga, vamos a verlo. No me puedo callar. No me puedo callar. Esto está muy en silencio. Hay que hablar de esto, por Dios. Una tras otra. Esas suspensiones de media distancia, me dirás que no son arte. Son arte de Devin Booker. Pero son maravillosas, maravillosas. Qué preciosidad, por favor. Ahora en Cachasut, en el triple. O sea, los destrozó. Los destrozó. Dijo, voy a destrozarlos y los destrozó. Ni Kevin Durant, ni Bradley Bill. No lo digo, Booker, este es mi partido. ¿Queréis rivalidad? Pues aquí vengo, ¿no? Y se comió a Dallas, a Maverick. Don Chish hizo lo que pudo. Y más con lo del tobillo, en el segundo o cuarto. Pero también tenemos que hablar, más allá de este partidazo. Buah, ese triple en suspensión. Nada más recibir en Cachasut es espectacular. Pero tenemos que hablar también, ya que hemos visto a Devin Booker, ya que hemos visto esas imágenes, pues tenemos que hablar de Dallas Mavericks. Y es que, como me he quedado con este tuit de Víctor Arrufad, que tenéis que seguirle, arroba Víctor Arrufad, gran amigo, gran analista, espectacular lo que hace siempre. Qué sensación tan horrorosa la de los Mavericks, ¿no? Qué extrema dependencia del tiro exterior de jugadores muy secundarios. Qué pocas herramientas tiene Luka para estar cómodo en situaciones de dos contra dos y de uno contra uno. Qué vulnerable es Don Chish, mentalmente, se nos viene abajo. Yo creo que es que va con lo que hay, ¿no? Va con el mood del día. O sea, si va para abajo el asunto y no salen las cosas, se hunde fácil. Si va para arriba las cosas y salen las cosas, se viene para arriba fácil. Yo creo que es así, Luka Don Chish. Y dice Víctor Arrufad, uf, esto es duro, ¿eh? Esta peli ya la he visto y termina mal. Yo también la he visto, Víctor. Yo también la he visto y sí, termina mal. A ver el mercado de traspasos en la NBA porque están muy interesados en Kuzma y están muy interesados en este jugador, en Jeremy Grant. Y es que, bueno, tenemos el tweet de cancha NBA donde nos dice esto de Jeremy Grant para forzar la prórroga, básicamente, que ha sido porque es un tiro malísimo, desequilibrado. Pero es que lo mete y al final, encima, acaban ganando en la prórroga por la entre Iblazers. Vamos a ver el tiro, vamos a ver el tiro que fuerza la prórroga. 121-124, falta de 1,6 segundos para el final. Pues Jeremy Grant, chicos, no sé si de suerte, si no, si sí, lo que quieras, pero al final acaba metiendo esta, ¿eh? Ahí, venga, pim, tracatrá, para adentro, prórroga y victoria después en Houston, no se lo podían creer, y victoria después de Portland Tremblayers contra Houston Rockets. A veces hay que tener un poquito de suerte, la tiras, oye, va para ahí, pega el tablero y entra, hay que tirarla, hay que tirarla, para que entre, hay que tirarla. Ahí está, Jeremy Grant en el mercado de traspasos de la NBA. Ya hay unos cuantos equipos interesados, pero el que más interesado está precisamente es Dallas Mavericks. Oye, esto me parece muy gracioso. O sea, yo no sé si es que el problema era, debe de ser la peor persona del mundo, un dictador o algo, ¿eh? Adrian Griffin, el ex ya entrenador de Milwaukee Bucks, porque estos son los Milwaukee Bucks, en casa, en Milwaukee, en el partido de hoy contra Cleveland Cavaliers, antes del partido. ¡Felices ellos, oye! ¡Felices! Debería de ser un dictador, sería la peor persona del mundo, el ex entrenador ya de Milwaukee Bucks, Adrian Griffin, porque están felices. Todo el equipo, toda la plantilla está feliz, feliz de que se ha ido, ¿no? Y de que viene dos rivers, eso ya no lo sé. De momento, hoy no han jugado con dos rivers al mando, estaba el interino, pero en próximos partidos ya estará dos rivers. Oye, felices ellos, chicos. Yo de verdad que es que alucino. ¡Venga! ¡Vamos a divertirnos! ¡Claro que sí! ¡Ole! ¡Ole! ¡Que se ha ido Adrian Griffin! Vamos, me diréis que no. Yo sé esto. Alucino a veces con lo que pasa en la NBA. O sea, de verdad, todas las noches tenemos cosas que a veces de verdad que no me las creo. Pues esta es una de ellas. Increíble. ¡Vámonos con otra cosa que a lo mejor... Bueno, esto sí que me lo podría creer en algún partido. Jonathan Kuminga tuvo su gran noche firmando el partido perfecto. Cuando hablamos de partido perfecto en cuestión de eficiencia, es que no falló ni un solo tiro. 25 puntos, 11 de 11 en tiros de campo, 9 rebotes, 2 asistencias, 2 tapones, 2 robos. ¡Qué físico! ¡Qué cabeza! Porfirio, un partido de verdad de Kuminga recibiendo balones cuando tenía que recibirlos. A veces parecía que hacían jugadas para él. Kuminga explota en Golden State Warriors y es una realidad. No sé si va a ser suficiente para esta temporada, pero está claro que, oye, se lo van a tener que pensar no una, dos, dos, sino a lo mejor 250 veces si quieren traspasar o no a Jonathan Kuminga este mismo año. Creo que puede ser uno de los grandes nombres de Golden State Warriors en el futuro. 25 puntos sin fallo y en defensa muy bien aplicado. El chaval todavía es muy joven. ¡Qué partidazo! ¡Qué explosión de Jonathan Kuminga! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Es momento de, oye, alegrarse. Alegrarse y sonreír un poquito en esta temporada tan mala de Golden State Warriors. Oye, Kuminga empató. Por cierto, es histórico porque empató el récord de Chris Mullin teniendo un 100% de aciertos en tiros de campo con 11 canastas. O sea, si hubiera hecho una más le habría superado. Pero empató a una de las leyendas de Golden State Warriors, a Chris Mullin, con 11 de 11 en tiros de campo. Partido perfecto. 25 puntos. Maravilloso. Maravilla para el señor que tenemos en la foto. ¡Jonathan Kuminga! Hay que darle más balones, más protagonismo. Hay que dárselo, ¿eh? Oye, protagonismo que tiene De Jong Temurray en el mercado. Que parece que es el que todos quieren, ¿no? Bueno, pues los Lakers lo quieren. Y los Lakers parece que están bastante, bastante cerca de conseguirlo. Y es que según Sam Amick, esto de De Jong Temurray a los Lakers tiene piernas reales. O sea, es bastante real. Está ocurriendo. Parece como si los Lakers se hubieran separado, ¿no? Del grupo de De Jong Temurray. O sea, es el gran favorito Los Ángeles Lakers para hacerse por De Jong Temurray. Se ha hablado de ese traspaso por DiAngelo Russell y una primera ronda de draft. Alguna cosita así. Parece que los Hawks no quieren a DiAngelo. Normal, porque ya tienen a Trey Young y juntar a estos dos. Pues el mismo perfil no tiene sentido. Así que hay que buscar un tercer equipo. En eso están los Lakers y los Hawks. Aunque también se ha hablado por otros sitios esto de, oye, a lo mejor DiAngelo como hay que buscar un tercer equipo. Pues no interesa. Nos lo quedamos. Vamos a buscar un traspaso por Hachimura. Más alguna pieza como un Sifino, que es el rookie. Y una primera ronda por De Jong Temurray. En negociaciones están. Eso sí, más real que nunca. Vamos a ver las últimas horas en estos próximos días. Porque el caso de De Jong Temurray a Los Ángeles Lakers, según Samamic, es muy, pero que muy real. Hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias a todos por las interacciones, por las suscripciones. Si eres nuevo, besazo y bienvenido, triplista, por los likes que funcionan. Esos likes, esos me gustan, funcionan. Y mucho gracias a todos, de verdad, por lo que hacéis día a día. Que yo me lo curro día a día. Pero estáis ahí en este mes de enero, en este primer mes de 2024. La verdad es que estamos subiendo muchísimas suscripciones, en interacciones, en comentarios, en likes, en todo. Estáis todos muy pendientes. Evidentemente, el mercado comercial de la NBA influye y mucho. Pero a ver si seguimos así el resto de meses de la NBA. Gracias, eh. De verdad, este mes me tenéis a tope. Y yo también. Dos, tres vídeos, cuatro vídeos diarios a veces. Otros días uno. Pero el vídeo diario este, este de la jornada, sí o sí, todos los días aquí en Banfor3. Nos vemos en el próximo, que no sé cuándo va a ser. Vídeo de urgencia de algún traspaso o no. Y si no, pues mañana en el vídeo diario. ¡Hasta luego, triplistas! ¡Suscríbete! Nicola Jokic. ¡Suscríbete al canal!